Según el análisis que hemos hecho respecto al tope que hemos tenido, los resultados son bastante buenos para el tiempo de trabajo que llevamos, que todavía nos faltan. Nos faltan tres meses, que es en noviembre, y ahora tenemos el selectivo a final de julio. Con respecto al selectivo, estamos bien, los chamacos se ven con óptimas condiciones, lo que hay que dar, hay que seguir trabajando en lo que son los aspectos técnicos, aspectos estáticos en la carrera, que a veces cometen algunos errores, debido al error que lo cometen por el poco trabajo de confrontaciones que tenemos con las demás provincias. Ahora, el grupo con el que usted apunta a ir puliendo, ¿con cuántos crees que pueden llegar a los nacionales? En el área de velocidad, en el área mía, en el área que he trabajado yo, puedo ir con cinco atletas a juego de menores. Llevamos un total de 13 o 14 atletas menores a juego de, a juegos nacionales. En este caso, ¿cuándo usted definiría el tema de la listaría final? Ah, esto es un control, ya esto nos da a nosotros una base para saber cuáles son las atletas que podemos llevar al selectivo. En el selectivo se define cuántos clasifican de la provincia de Cotopaxi. En este caso, o en esta oportunidad, ¿están atletas de diferentes cantones por Cotopaxi? Sí, vinieron la gente de San Quisilí, vino la gente de Pujilí, Sicho, están aquí.